¡Buenitos, quinto! Todos los problemas se van Dos, se vayan Tres, vamos Dos, dos, tres, go Si se marchó, si no me halló Que se vayan, que se vayan La versión quinteña, obviamente Si se marchó, si no me halló Que se vayan, que se vayan Amores, hay cariños Alcultitos del cielo Amores, hay cariños Alcultitos del cielo ¡Oh, sí! Llegaron acá, de este lugar Solo sabe mi sujeto ¡Como asuntimos, Pablito! ¡Como asuntimos! Llegaron acá, de este lugar Solo sabe mi sujeto Llegaron acá, de este lugar Solo sabe mi sujeto Vivo aquí, vivo allá Pero nadie desaparece ¡Gracias! ¡Gracias!